bienvenidos muchachos el proyecto de hoy va a ser poner lámina alrededor de la trailer como ya le dicen la falda o en inglés como el skirting alrededor potencialmente vamos a estar usando lámina de tres pies de alto que será atorneada a la pared de la trailer y abajo de lo que es la grava pero para eso vamos a estar usando un pedazo de madera de la que no se pudre de esta de la de la curada con pins y luego la vamos a ir anivelando para que vaya siguiendo el mismo ritmo de la trailer y así vemos aquí damián y eden están usando un chocline una línea para así irnos este siguiendo esa línea regularmente como nos vamos a ir derechos y aquí está la primera pared y aquí ya va parte de lo que de lo que ya llevamos todo hasta allá esta es la parte de atrás ahorita ya le vamos a dar vuelta ahí a todo lo que es acá enfrente si normalmente cuando traen la grava no la ponen este muy bien a nivel solo tenemos que hacer una pala para más o menos a nivelarlo lo más bien que podamos para que se siente bien las las maderitas en la grava que te alado estamos aquí No, no. 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 No, no.